Dos de la tarde con catorce minutos. El Inegi, como lo hace cada tres meses, publica esta, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSANU, la que corresponde al tercer trimestre de este año. ¿Qué se destaca? Ahí lo vemos, directamente. Para septiembre, 64.4% de la población de más de 18 años residente en 75 ciudades considera que es inseguro vivir en su ciudad, en la zona urbana donde habita. 70.5% fueron mujeres, 57.2% hombres. ¿Qué significa todo esto? Baja un poco la percepción de inseguridad, ¿eh? Ojo, en junio del 2022 este nivel se encontraba en 67, 67.4%. Hoy lo tenemos ubicado en 64.4%. Vamos a las ciudades, a ver. Ciudades, pues sí, ahí lo vemos directamente. Donde más insegura se siente la gente, Fresnillo, 94.7%, imagínense, casi 10 de cada 10, 9 de cada 10. Irapuato, 91.3%. También, Naucalpan, Naucalpan está aquí a media hora, media hora de aquí. La gente que habita en Naucalpan, 90.8%. ¿Qué está haciendo la presidenta municipal? Además de nada. Porque la percepción previa a la que se tenía se incrementa de manera bien importante. Lo que está ocurriendo en Naucalpan, en el Estado de México, con el cambio de gobierno, ¿eh? Porque lo tuvo Morena, con Patricia Durán. Ahorita está Angélica Moya, ¿eh? Así que, algo no están haciendo bien en Naucalpan, que mire que yo conozco por allá, que la percepción de inseguridad es a tope. Así está Naucalpan, 90.8%. Angélica Moya, póngase a trabajar. Zacatecas, 90.7%. Ciudad Obregón, 90.1%. Y Colima, 86.6%. Las ciudades más inseguras. Vamos a la otra parte, el otro extremo. Las ciudades donde se siente mayor seguridad. Ahí, el trabajo lo han hecho muy bien en San Pedro Garza, en Nuevo León. 14.5%. Muy bien el índice, ¿eh? La Benito Juárez, también aquí, ¿eh? A 20 minutos. Imagínense los contrastes, ¿no? Benito Juárez, la alcaldía, 20.6%. Colonias como la del Valle, en Arbarte, otros tantos puntos muy importantes de la Ciudad de México. Se sienten bien. La Nápoles. Ahí se sienten muy cobijados por su gobierno. Mauricio, es este... Santiago Taboada. Santiago Taboada el que está haciendo muy buen trabajo. Piedras Negras, también muy bien. Tampico. Me llama mucho la atención. Tampico llegó a vivir momentos bien complejos. Mire qué bien anda. Los Mochis y Coajimalpa de Morelos. Ahí, directamente, lo que se vive. Así está. Respecto al trimestre previo, algunas de las alcaldías y las capitales, también los municipios del Estado de México, han mejorado algunas percepciones. Veamos. Las alcaldías y municipios que mejoraron. La Gustavo Madero, en la Ciudad de México, en junio estaba en 63.5. Se va, se baja a 60.4. La Venustiano Carranza, también se han hecho un buen trabajo, de 62 a 50. Xochimilco bajó, importante, ¿eh? De 80 a 67. Bien, por el alcalde de Xochimilco. Muy bien. Tlalpan, también bien, ¿eh? 65.6. La bajaron a 60.7. Iztapalapa, mire que la abrugada ha trabajado también bien. 78.2, la baja a 69.6. Bien, muy bien, la verdad. Alcaldías y municipios que mejoraron la percepción también, ahí lo vemos. Ahí está Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Coajimalpa de Morelos, Cautitlanizcali, Clanepantla de Vaz. Las cosas han estado haciendo bien en algunos sentidos, en otros no tanto, así hay que destacarlo. Alcaldías y municipios que empeoraron, Tache aquí, Tache a Margarita Azcapotzalco, Tachesote, ¿eh? De 70 a 73.4. Cuauhtémoc, Sandra, Sandra Cuevas, 63, la subió a 68. Nezahualcóatl, ahí está también Morena, 69.4, 75.8. Naucalpan, ya le decíamos, Angélica Moya, la llevó de 88.3 a 90, ¿eh? Y Chimalhuacán, en el Estado de México, 72.4 a 81.4. Así están las cosas. Esto es claro, es estadístico, es muy bien hecho de los grandes trabajos que hace el INEGI. En otra información, Lisette González nos tiene más detalles de esto que nos estaba platicando nuestro compañero Jaime, la percepción de inseguridad en nuestro país, estos datos que arroja el INEGI. Muy interesantes, Lisette, en donde, a contrario de los hombres, pues las mujeres somos las que más inseguras nos sentimos. Adelante con tu información, Lisette, buenas tardes. Buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Pues ya lo escuchamos, son cifras alarmantes en algunos puntos de la Ciudad de México y también del Estado de México, que es lo que está más pegado a esta capital del país. Nosotros pudimos visitar a los habitantes de la Alcaldía Azcapotzalco, que es la segunda alcaldía con mayor índice de inseguridad por parte de sus mismos habitantes y no solamente de los habitantes, también de todos los visitantes, porque hay que recordar que en la Ciudad de México, bueno, pues nos desplazamos por todos lados para poder ir a estudiar, para poder trabajar, hacer cualquier tipo de labor que tengamos durante el día, durante toda la noche también, porque es importante mencionar que mucha gente dice que se siente más inseguro durante la noche que en el transcurso del día. ¿Qué nos dijeron los habitantes de Azcapotzalco? Bueno, pues ellos nos dicen que definitivamente no confían en la policía. Escuchemos. Que sí hay mucha inseguridad, o sea, sentimos la inseguridad, ¿no? Porque no... a veces necesitamos el auxilio policiaco y no hay, no hay suficiente auxilio. No me siento protegido, o sea, siento que no hay la seguridad necesaria. No mucha, la verdad es que no. Seguido roban la plaza. Pues volteando a todos lados que no vaya a llegar, pues, al delincuente. Nos cuidamos lo más que se puede, no siempre nos vamos por el mismo lado. Bueno, el municipio de Naucalpan también está dentro de estos seis ciudades con mayor índice de inseguridad por parte de la gente que habita y que visita el lugar. Nosotros nos encontramos exactamente en el límite de la alcaldía Miguel Hidalgo y Naucalpan, donde se ubica el paradero del Metro Cuatro Caminos. Y nos dice la gente de por aquí que, bueno, definitivamente es un lugar el cual, si lo pueden evitar, lo hacen. Sin embargo, tienen que, pues, abordar el transporte público para poderse desplazar. Y nos comentan que exactamente este límite es peligroso para ellos, no solo en cuanto al tránsito y demás, sino también a la inseguridad. ¿Por qué? Bueno, pues, porque son calles que, al estar en límites con el Estado de México y la ciudad, bien nos decían, se echan la bolita, nadie sabe nada, y cuando pasa algún incidente, bueno, tardan horas y horas en decidirse quién se va a hacer cargo de la situación. También platicamos con algunas personas de Naucalpan de Juárez, y esto nos comentaron. Pues, siempre vigilando, bueno, checando si alguien no me sigue, no sé, cosas así, o no, intentar no andar sola. Pues, nada más, este, no cargo con pertenencias de valor. No puede estar uno a gusto porque ya, miedo de que te vayan a robar o a asaltar. O puede haber momentos en que te asalten, o de repente ya te hagan cosas, ¿no? Mucho trabajo por parte de las autoridades, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, porque, bueno, son colonias que a lo mejor, como los mismos habitantes dicen, ni siquiera la policía entra de tan peligrosas que son. Así que, bueno, pues, ahí está la tarea para que el siguiente año, la siguiente encuesta que sale a la luz en enero del dos mil veintitrés, las estadísticas sean mejores. La información. Pues, esperemos que así sea, Lisset, porque, pues, ahí vemos Naucalpan. En segundo lugar, a nivel nacional, solamente después de Fresnillo, Zacatecas, se imaginan la inseguridad en la que se sienten, viven los habitantes de Naucalpan. Así es que, un llamado a la alcaldesa Angélica Moya y también a la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña. Algo está pasando, algo no se está haciendo bien, y, pues, la verdad es que principalmente en el transporte público es en donde más se sienten seguros estos habitantes, al menos los que nos mencionabas de Naucalpan. Pues, gracias por tu reporte, Lisset. Estaremos muy pendientes, en específico, ahí en Naucalpan, de que mejore la seguridad, la percepción de la seguridad y que realmente mejore. Gracias, Lisset. Buenas tardes. Seguimos pendiente. Buena tarde.